Música Hola amigos, a punto estoy de entrar en el Museo del Prado para ver la exposición Miradas al Finer Bueno y ahora que estamos aquí de extranje porque no nos dejan grabar en el museo pero podemos ver un poquito el vermer ahí al fondo Bueno y ya hemos salido de la exposición, no hemos podido grabar dentro prácticamente nada porque no nos lo dejaban y ahora nos vamos un ratito de tertulia para comentar la exposición Bueno pues en verdad me ha decepcionado un poquito la exposición porque solo había dos cuadros de vermer que es mi pintor favorito de los tres Pero bueno, aquí termina ya todo Espero que os haya gustado este pequeño reportaje Nos vemos en el siguiente vídeo